El estadio es una locura Se viene un tiro de media distancia Toninho retrocede Toma distancia del balón Las barras están encendidas Señoras y señores Suena el silbato Toninho arranca la carrera Dispara ¡Y gol! ¡Golazo de Toninho! Niño, dame dos En este momento En este Mundial Metamos un gol Erradiquemos el trabajo infantil